Continuamos en Banda Rockera TV por internet del canal del rock mexicano y me siento muy a gusto porque llegó la hora de la sección más gustada por ustedes muchachos Historia de una canción o cuéntamela cantando y esta vez José Madero nos la va a platicar por la historia solamente pero bueno, cuando terminen de escucharla, perdón, de escucharla, de escuchar la narración ¿Cómo surgió esta rola? José Alfredo Jiménez escribió en Servilletas Vamos a ver que nos cuente José Madero este éxito de él ¿Qué canción es José Madero? Es una canción que creo que en los conciertos es la que más la correa del público, la que más esperan Fue el segundo sencillo de Carmesí, se llama Sin Migo y esa canción en esos años, era por el 2008, se llamaba Distinto, eso no lo contaban y tenía diferente letra no toda era diferente, pero tenía párrafos distintos la canción se llamaba Once al Cuadrado y estaba alrededor de toda esa onda del 11 a 11, pido un deseo pero pues fue una canción que, como te digo, la compuse, la escribí, la guardé, la voy a escuchar pero llegó el momento donde, ay, que bueno, ahora la tengo que grabar y ahora sí la gente la va a escuchar y pues está medio tonto el nombre, está medio tonto el tema, tengo que cambiarlo se empezó a borrar y pues es la típica canción de que te dejó tu mujer y entonces que cada vez que marcaba el reloj 11-11 deseabas que te buscara de vuelta esa es la ley original, la cual la taché toda y es, guarda el espíritu de que te deja tu pareja y estás deseando que vuelva a ti pero empecé a cambiar y llegué a la línea que dice, no creo que me dice que dice, pero es algo así como ella es más feliz sin mí o conmigo ella es infeliz entonces como que no quedaba de que ella es más feliz sinmigo ah, pues no existe esa palabra la voy a usar aunque no exista y pues quedó y es una de las favoritas del público y pues ahí está nunca había contado esa historia oye, me quedé en el saco ¿sufriste? no estoy sufriendo pues es de ficción la canción ¿fue ficción? sí, o sea, no me pasó qué güey este no, no, no no me pasó, pero pues es así es historia a mí sí me pasó ah, bueno, me ha pasado pero no está basada en ningún hecho real no es en tu biografía no es en mi biografía bien, ¿algo más de esta rola, José Mario? pues el video fíjate, hay un dato chistoso el video está ¿cómo se dice? ah, se me fue la palabra el video está ay, cabrón inspirado el video está inspirado en el en todo el asunto de la firma de autógrafos de Meli Pielo Es entonces pero está inspirado en cuestión de que pues toda la gente me quiso como que quemar o matar pero como que reviví y me hice más fuerte inmortal por supuesto y el video yo soy como una bruja de aquellas épocas y me agarran y me queman en la hoguera y ya todo quemado revivo y abro los ojos eso sí entonces ¿sí? hay que ver el video esto fue historia de una canción y él fue José Madero alguna vez vocalista de Panda gracias José nuevamente gracias Jorge Rendón en la cámara yo fui el Rolly yeah ooooh